De hecho, tienes el otro hermano de Moni, ¿es que eres el hermano de Moni? Sí, sí conocí a Moni. No, pues tristemente, fíjate que yo no tuve la libertad, vamos a decir, de conocer más gente que la que me presentaban en la casa, porque ni a la feria podíamos ir aquí a jugarlo, nos tocaba ir a ayudar a mi mamá a ser un chido. No, 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 no. No escuchas? Ok, aquí estoy. Fíjate, yo cuando ya empezó a hacer eso, yo ya no estaba ahí en las cuevas, pero sí, era un viaje que hice, sí conocí el puesto que tenía ahí adentro de la cueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me llamaba y me decía, ah ya vete para Hawái porque van a cerrar el aeropuerto y te vas a quedar estancada en Cali Torre. Y bueno, propuse mi fecha de venida y de que llegué, me dijo la persona que me ayudó con mis maletas, me dijo, no pues yo estuve todavía, llevo un tren, según que en tres horas, llevo todos los vuelos. No, pues bien, estaba muy bien, en verdad ya tengo toda mi familia, todo su nombre en el proyecto. Estoy muy chiqueada por todos, tú sabes que cuando no lo ven a uno, pues con mayor razón, lo reciben con mucho gusto. Sí, eso es por eso, la reunión familiar, y por esa razón le decía a mi hermano, que dice a mi hijo, no sé que ya hay una orden de conocer nada menos, pero para una fotografía, le dieron a otros después de los diseños, y yo todavía creo que es, y yo no le dije a mi hermano, no importa, no importa que, 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 que tú eres. Es parte de mi hermano, cuando tú eres mi hermano, yo le digo, a mí que estamos todos aquí, o sea, yo por lo menos por mi parte, eso no me importa, a la razón no vengo, lo puedo. Entonces, aprovechemos todos aquí, por todos juntos, y, pues la mayoría viven ahí, pero a veces que por el trabajo, que por esas cosas, no, pero, hay, hay muchas veces que el trabajo no lo tenemos que estar en la misma reunión, pero, y últimamente, yo creo que no he estado haciendo muchas cosas por mí, y si, y si lo has visto, bueno, si, son muy, muchos, son muy, muchos, ya ahorita ya todos se reprodujeron, ya muchos de ellos, ya, bueno, pero yo, con mi papi ya tengo muchas, ya tengo muchas familias, ¿Qué te gusta? 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 ¿Qué? ¿Qué te gusta? 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 ¿Qué te gusta?